¡Shu, shu, shu! ¡Sha, shah, shah! La muñeca que esperabas, ¡tú verás! Cuando vayas a Susa Park este domingo, no va a haber quien te saque de allí. Encontrarás pruebas locas para locos pequeños, juegos y diversión de todos los colores. Con Jesús Vázquez conocerás nuevos secretos sobre Susa y entre ella y onda vaselina te llenarán de canciones. Si vas, no te creerás lo que ven tus ojos. Quedamos en la Casa de la Guasa de Susa Park. El domingo a las 19.15 horas en Telecinco.